¡Buenas! ¿Cómo están? Bueno, como decía Freddy, soy UX Researcher, pero hoy quería contarles un poco lo que fui aprendiendo en mi tiempo en tecnología en los últimos cuatro años, que es lo que suelen llamar skills blandos o características blandas. Tiene que ver con cómo comunicar feedback. Estuve buscando cómo traducirlo, pero la verdad que es una palabra que en inglés funciona muy bien, aunque en español la traducción es retroalimentación, entonces a veces suena un poco rara. Lo que quiere decir feedback es cada vez que quiero informar a alguien cómo se está desempeñando en su trabajo. Entonces, muchas veces es delicado. Toca temas, en general puede haber críticas, entonces eso nos hace que estemos más a la defensiva, que nos pongamos nerviosos o que nos lo tomemos mal. Entonces, les voy a comentar algunos tips, no veo nada, algunos tips que fui aprendiendo en estos años. Uno es que el feedback tiene que ser frecuente y constante. Hay algunas empresas que tienen un momento, al año o dos, en los que siempre se da feedback o una evaluación de desempeño o algo así. No es suficiente. Tenemos que buscar todo el tiempo estar comunicados con nuestros líderes, con nuestros colaboradores, para poder conocer sus expectativas y las nuestras y saber cómo estamos yendo. Después, una vez que logramos la reunión de feedback, en donde vamos a contar cómo nos sentimos a nivel profesional, es importante conectar con el interlocutor. Dejar el teléfono afuera o en silencio, mirarnos a los ojos. A veces la mirada es un poco incómoda. En ese caso les recuerdo que miren acá al centro. A veces desestresa un poquito. Pero bueno, eso, conectar, escuchar, darle tiempo y respirar hondo. Y esto es súper importante. Siempre buscar no tomar las críticas como personales. Eso en general es lo que más nos hiere. Y cuando sientan que algo está atacándolos directamente, reflexionen. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué está trayéndome esto para mi carrera? A veces lo que estás aprendiendo es que ese lugar ya no es más para vos o que quizás ya no te gusta tanto. Pero lo importante es no tomar el feedback como personal y poder trascender lo que puedo aprender objetivamente de eso. Algo súper importante para no tomarlo personal es basarme en ejemplos y en datos concretos. En eso no es cuestión de sacar un documento, bueno, todo esto está mal, quiero que lo arregle, sino ir, algo que voy a decir un poquito más adelante, ir identificando a nuestro interlocutor y en qué contexto estamos para que puedan personalizar e identificar el contexto para poder entender. Hay algunas personas que les gusta más hablar, hay otras personas que prefieren que les mandes un punteo de las cosas a trabajar o que van a charlar en el futuro. Entonces, identificar esas situaciones, esas personalidades y también los contextos más tensos. Tenemos que tener cuidado de darnos el espacio para respirar, para tomar aire, para reflexionar. Cosa de que no reaccionemos emotivamente y podamos sacarle el contenido personal. Y esta para mí también es súper clave, que es explicitar las expectativas que tenemos. Muchas veces, en general, cuando hay problemas de comunicación, tanto profesionalmente como en el mundo personal, cuando las expectativas están equivocadas, es donde hay frustración de un lado y del otro. A veces cuesta mucho decir lo que esperamos de un trabajo y lo que esperamos de un jefe, como a un jefe le cuesta decirnos lo que espera de nosotros. Pero bueno, en ese caso, hay que hacer el esfuerzo. Cuanto más nos cuesta, más hay que insistir en eso. Y esto es importante, darle seguimiento. No dejarlo morir. Una vez que tomé coraje, voy, hablé y listo. No, no terminó ahí. En general, en una reunión de feedback, nos quedamos, acordamos en cosas para continuar haciendo en el futuro. Entonces, es muy importante que podamos continuar. Y esto es una herramienta que los invito a que la googleen después. Se llama, en realidad, Starfish Retrospective. Se usa más para equipos, que también los invito a que lo prueben, porque el feedback en equipos es súper importante, tanto como individual. Y la metodología consiste en que nos preguntemos qué tenemos que continuar haciendo, qué queremos hacer más, qué no estamos haciendo suficiente, qué queremos empezar a hacer. A veces sabemos que hay algo que tenemos que hacer, un reporte, un tipo de documento. Ok, bueno, ya quedó. Si estás viendo este video, solo pueden pasar dos cosas. ¿Quieres revivir lo que pasó en la conferencia a la que asististe? O no te registraste a tiempo y no pudiste entrar. Si no quieres que esto te vuelva a pasar, entra ahora mismo a platzi.com slash hola y ahí te puedes registrar gratis para que siempre tengas conocimiento de todos nuestros eventos. Y para que no te pierdas cómo vamos publicando las conferencias, suscríbete aquí abajo. Ahora mismo, mira la conferencia anterior que publicamos, que está aquí. Y si te gustó esta conferencia en particular, este curso es el indicado para que entres a estudiar en Platzi.